Me lo preguntó Raquel y dice, ¿te suena el sector? Le digo, no le he oído, pero sí, yo. Pamplona de Cádiz. Si lo dice, yo me lo creo. Andrés, ponen ahí un pescado. Increíble, de verdad. Andrés, de verdad. ¡El pescado, cojones! Vamos a ver. Y mirad, aquí nuestros queridos compañeros han querido ser bastante originales y algunos colores son un poco fuertes, como las reglas y sanciones... Son fuertes. Vale. Objetivo, motores, mejorar velocidades al total. Seguirá evitar ser pillado. Ser pillado, alguna, o menor. Y se llama Torito en alto. Vale. Yo lo que creo que será más bien de Pamplona, a lo mejor, no sé, ¿no? Pero no tengo ni idea. Bueno, es igual. Nos quedamos con eso. Luego, los dibujos ha puesto aquí. Multitud de dibujitos, corriendo uno y yendo uno para un lado, otro para otro. Lo único es que el color amarillo no se ve demasiado bien, pero está bien explicado y está muy... está interesante. ¿Vale? Pues venga, empezad. Rápido, que tenemos muy poco tiempo. Vale, chicos. Nuestro juego se llama Torito en alto. Vale, el objetivo es que va a haber una persona que va a ser el Torito. Y esa persona tiene que pillar a toda la clase. Vale. Los que tienen que huir del Torito tienen que subirse por la grada, por el bosu, por el banco, o por la colchoneta, donde queráis. Solamente podéis estar montados 10 segundos. Y si el Torito lo pilla, pues vosotros también pasáis a pillar. Y el juego termina hasta que quede uno en pie y los demás sean Toritos. ¿Alguna duda? El Torito no puede esperar mientras está subido. No, no puede. Pero ¿cuánto no puede? Porque tampoco puede estar subido en media hora. 10 segundos. 10 segundos se cuesta ahí. ¡Pero escucha! Si yo, si él me está pillando y yo me subo al banco, no se puede quedar esperando a que yo me vaya a bajar. Bájale dos. Tiene que pasar a por otro. Venga, rápido. ¡Venga, chico, vamos! ¡Venga, chico, vamos! ¡Venga, chico, vamos! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Also, chico, vamos! ¡Also, chico, vamos! ¡Also, chico, vamos! Mira a ver si se tiene un campeón en cambio. Ahora lo mira. ¡Chico! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no existe! ¡No existe! ¡Oye, que no existe! ¡Que yo lo estoy buscando no existe! ¡Es que yo creo que es una calle! ¡Es una calle de chiclana! ¡Fuera, afuera! ¡No existe! ¡No! ¿Por qué no puedes tener jugada el más y tampoco? ¡Eso ahí va a costarle! ¡No existe! ¡No existe! ¡Y bonito grauño! ¿Eh? ¿Te ha hecho una mía? ¡No, no! ¡Ha caído en medio blando! Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Ha reparado, pero no! La siguiente presentación... ¡No hay que tener cuidado! ¡Nos vemos! ¡No hay que tener cuidado! ¡Eeeh! ¡Sí, es! ¡El caballito! ¡La Súpernada! Gracias.